Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos de vuelta a la serie con Castilla En el capítulo anterior, bueno, cogemos por fin el primer grupo de ideas Exploración y estamos creando caracas, necesitamos un poquito más de dinero Acabo de ver que aquí hay un icono en el mapa, pero me parece que es el tema del renacimiento Se me han ido las marcas, no entiendo por qué Se tenía puesto aquí, no he cambiado de parcha ni nada Igual sí que he cambiado de parcha, porque ayer estuvimos grabando intrusos en Asia Que bueno, le vamos a dar el colofón final a la serie, cosa que os adelanto Hoy, también os quiero decir que me acabo de levantar Bueno, hace un rato ya, pero tengo un sueño de narices, vamos Pues nada, tenemos que ahorrar un poquito más para hacer una carraca más Y también puntos diplomáticos para sacar la idea de los exploradores Así que, de momento, es cuestión de hacer pasar el tiempo Y lo que quiero mirar es Marruecos Está aliado con los otomanos, me cago en la leche, tío Y los otomanos, ¿con quién están aliados? Crimea, Marruecos y Tune Vale, podríamos bloquearles la llegada hasta nuestras tierras con los barcos Tenemos bastantes galeras, ¿no? Tenemos un barco pesado y podríamos hacer más galeras De hecho, los vamos a traer aquí al sur, que es donde son más útiles Los vamos a traer a Granado Sí, eso, necesitábamos una carraca más Vamos a poner a hacerlo Aunque creo que ya se está construyendo, ¿ok? Aquí era una carraca temprana Y aquí en el norte, ¿qué era? No, no era nada Vale, 700, 800, 693, 688 Me sirve esta Tenemos que hacer puertos, de todos modos ¿Esta Austria aquí? ¿Están en guerra, parece, o qué? Ostras, pues... Puede ser nuestro momento Lo malo es la misión, ¿no? Vamos a perder la misión Pero yo creo que mejor momento que este no hay Porque Francia, ¿cuántas tropas tiene? Es que apenas le queda manpower y tal, tío Yo creo que es el momento Se ha arriesgado siempre meterse contra Francia Pero, oye, es lo que hay Vamos a subir el mantenimiento Y esto está en guerra Con Argel, ¿no? Enzaz y Trenzen Plaga Cago en la leche Túnez Y Túnez en guerra con Enzaz y Trenzen Es que quiere hacer un estado basal Aquí en Marruecos Entonces, estoy viendo Cómo lo podemos hacer Porque liberar, creo que de momento No puedo liberar nada, ¿no? León, Galicia y Granada No Y hacer una nación personalizada aquí no puedo Además habría que convertir la provincia al cristianismo Creo Lo digo más que nada porque necesito un general Y estamos cerca de subir esto Podemos ir un poco a jugarnos La, ellos son tecnología 5 Y nosotros somos 4 Pero es que esta tecnología es muy buena Sobre todo las primeras son súper importantes Ah Nah, tenemos que atacar Es que yo creo que el momento más difícil Francia no va a tener Y yo creo que podremos subir la tecnología durante la guerra Bueno, tenemos este general que no está nada mal La verdad que lo veo ¿Tengo algún ejército más por ahí? No De hecho estamos a 28 de 29 Es que creo que de segundas igual cogemos Lo estuve pensando De segundas igual cogemos las Las de cantidad Tomar Bern Y no bien ni Austria ni Portugal Pues perfecto Vamos a mandar otro paso aquí de momento Fallamos la misión Pero bueno Contaba con ello Si mientras tanto ahorramos puntos diplomáticos Y puede que saquemos la tecnología Habría que bloquear aquí, ¿verdad? Para que acabe antes en la serie Y esas cosas Me ofrece Condotiros Portugal ¿Gratis? Pues claro O sea Joder ¿No? O sea, si me está dando 12k gratis ¿Por qué no? Estoy ocupado Toulouse Vale, pero Toulouse no nos dice mucho, ¿no? Y os deberíamos ir bastante Sobrados de tropas, ¿eh? Y si liberamos algo a Francia Ya más que quitarle provincias ¿Sabéis? En plan Dejar a Francia sin costa Algo así Sería interesante En plan Piarle en Languedoc y tal Languedoc y Narbon Que desearía los hijos Tenemos dos cardenales Vale, va a desembarcar Aragón por ahí Ahora sí que es cuestión De que pase el tiempo Vale, vamos a ver El tema ideas Creo que lo voy a pillar Ya Porque esta tecnología A ver, son buenas Pero tenemos que llegar Hasta la segunda De momento Para empezar a colonizar Y he estado pensando Que me voy a centrar Más al principio En África Que no en América Que sí Que es verdad Que América es importante Pero si pillamos rápidamente Los centros de comercio Importantes en África Podemos llegar a hacer Mucho dinero Ya desde el principio Y lo cual es Sobre todo interesante Creo que hay un taladro Por ahí Espero que no se oiga Demasiado Porque A mí sí que me está Festeando bastante Y creo que tengo El volumen alto Ojo que me pueden Atacar aquí Aquí no puedo levantar Asedio Vale, efectivamente Me han atacado Vamos a poner al rey No, el rey Es un mojóncete ¿Puedo poner a este? No Y hacer otro general Sí que podría Pero me alejo mucho De subir la tecnología A ver, en el 66 A ver, son 3 años Es difícil que lo subamos En esta guerra Así que Vamos a Que en general Esto es troleo, ¿no? Digo No sé Esto es Esto es troleo Esto Es troleo En fin Ah, pues si ganamos Sobrados Bueno Pues mejor Les hemos Hecho esta wipe ¿En serio? Judir No, tenemos muchísimas tropas A mí no los de Nápoles Sí Ojo Que tienen ahí 30 Cases Los franceses Vamos a ver si tomamos Los asedios del sur Pronto Y empezamos a movernos En En bloque A ver Continuar Continuar la reconquista Esto me interesa Tanger Melilla Y Weran Bueno, ¿por qué no? Sobre todo Por las provincias De Marruecos Que me quita Como un trabajillo No A 30 Vale Me pide 30 Pensaba que era 25 Para hacer reclamación Pues eso Hoy seguramente Estaré Ya en Marruecos Que voy a estar En Marrakech Y en Esagüira ¿Cuál grabó un vídeo o algo? Yo creo que sí Pero bueno No creo que estilo vlog y tal Porque yendo con Compañeros de residencia Me da bastante palo Ir por ahí En plan youtuber ¿Sabéis? Pero bueno Narbon ha terminado también Vale No me la quiero jugar A dividir ejércitos Pero Languedoc Me gustaría pillar Ahora movemos Esto del sur Vale Está por ahí Austria también Que está tomando Todo el norte Me gusta Que de hecho Austria iba perdiendo ¿Cómo van ahora? Menos 5 Sigue perdiendo ¿En serio? Que bien Me están atacando aquí ¿Por qué hace esto La IA? No lo entiendo ¿Es por algún tipo De rasgo de su rey? Es que no los podemos ver ¿Verdad? Me gustaría ver Los rasgos De los reyes enemigos Tío En el capitán anterior Salió algo así como Habrá sangre En Inglaterra Porque había un rey La reina esta Tiene un rasgo Ah mirad aquí Loose lips ¿No? Que es como Como explicarlo Como que Que no se sabe Tener callada ¿No? Algo así Hice que Que hará sus Sus planes Antes de tiempo ¿No? O sea como que Manda un poco La planificación Al carajo Vale Tenemos planificador Negativo nosotros ¿Por qué? Si están atacando ellos ¿No? Mira sacamos moral No entiendo Vale Lyon Y hay que intentar Darle un golpe Bastante duro A Francia Porque ya sabéis Como vais Este era Nuestro general De la serie Sí Y Austria Ha contratado Unos tíos Del palatinado Jolín Como ha cambiado El tema De los El tema De los condotieros ¿No? Toda la cuestión De las guerras Parece bastante curioso Ahí va Ha habido una batalla Naval aquí Creo que hemos ganado Como vamos de barcos De todos modos Es que no genero Tanto dinero Como me gustaría Regeneramos bastante Pero no tanto Como quisiera Creo que las ideas De cantidad Nos van a venir Muy bien Como castilla También es cierto Que tenemos que integrar Después a la bonita Entonces Tampoco Pasa nada No déjame entrarme aquí Y aquí tampoco Y aquí No Vale Y Poatua Lo está asediando Francia Así que Me da paz Que me ofrece Ver no Da fin a Provenza O no No sé que No, no lo quiero Lo que quiero es fastidiarte Y lo que más fastidia Es pillar primopuertos Nos podemos quedar nosotros Pero podría hacer cores Es la pregunta Muchísima expansión agresiva También Claro 113 países No, no me compensa Está claro Pero a ver Se las doy ahora Lo hago en seguramento Y es que no Realmente Tampoco Quiero mucho más De eso Porque la expansión agresiva Nos la llevaremos Nosotros Y son buenas provincias Además Que aquí Ellos tienen reclamación En Bern ¿No? Y si Deliviramos Algún país Las cuñas Ostras Las cuñas Ya nos ven Son un montón De provincias Yo creo que es interesante Tampoco es plan De alargar aquí La guerra infinito ¿No? Pero A ver ¿Hasta dónde podemos llegar? Tampoco No está costando muchísimo No están aseando las provincias No está costando muchísimo Van Power Pero me parece que no vamos a poder asediar nada más París está aseando el Papa Que creo que estaba liado con Austria ¿No? Sí Vale Tres 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 Safi Y el tema de instituciones Tatatita Tatatita Tatatata Tatatata Yo lo van a abrazar en dos provincias Supongo que Es Murcia ¿No? Hay cuenca que lleva Perdón Sí Y dónde más Se está expandiendo ahora A ver Vale En Soria está alto A ver Está alto Para nada Creo que va a ser Soria ¿No? La siguiente Sí Tiene toda la pinta Me está gustando Esto de las instituciones Bastante Se nos informa De que Verden Ha devuelto El territorio Ilegal Emperador Vale Mercados Otra paz de Francia Que no vamos a aceptar Vale Aquí podemos hacer un mercado Son 11 puntazos Tiene prestigio No estabilidad Por favor Porque de esto No No Es que tampoco Creo que generaremos Tanto por comercio No Es que por impuestos Es mucho más Pero tampoco es que tengamos Un buen Nivel de impuestos O sea Un O sea La producción Ingresamos más En proporción Por ella Vaya Igual Igual Piamos Administrativas De segundas Así que creo Que va a compensar Más Hacer Más Templos Ya veremos Dios Con el Metal Este Tío A ver Reclamación En Fez Quizá Es que seguramente Le pillemos Estas dos provincias Y le liberemos La nación Esta del sur Creo que es lo más interesante Pero vamos a meterle En Fez Por ejemplo A ver Fez es muy grande Garth mismo Cuando acababa Su tregua Con nosotros En nada Pues igual Lo suyo Sería acabar pronto La guerra Con Francia Voy a ir a por estos Ojo 30k Aquí Si ando al papado Aquí tengo Que ahora no me puedo meter aquí Pero si le pido acceso Al papado Si Acceso Militar 18k No Necesito más tropas Igual el papá Se metería a pelear A ver Que hace Pero ya vas a conquistar Provenza También Ha llegado con Inglaterra Y Saboya Y tiene una unión personal Con Lorena En serio Curioso Y se han movido Vale Pero a donde os movéis Me van a atacar Leonized Quizá Podrá fortar rápidamente Pero vamos a ver Dónde van ¿Cuánto manpower Le queda a Francia? 14k Todavía Tío Es que es increíble La cantidad de Tropas Influentes Que sacan Vale August Ya ha sido por ahí Yo creo que Tomando Leonized Podemos hacer lo que queramos Quizá Text militar No La Diplomática Más ingresos por comercio No son muchos Pero bueno Tengo el foco Aquí no No, no, no De hecho generamos bastante poco A por las relaciones diplomáticas Vale, vale Hasta el 65 No puedo cambiar Pues lo vamos a cambiar Así que no Me temo que no Vamos a subir la tecnología De momento Necesitamos esos dos Dos primeros puntos Vale 92 No me lo quiere dar Y argar la guerra No sé si me interesa mucho Espera Pero Verno Me lo está dando A ver Quiero esto para Aragón No Vamos a Cedérselo Aquí Aragón Verne Vale Y Es que puede ser Contraproducente Librarle una nación De todos modos Y hemos dicho Que era Bueno, Toulouse Podría ser interesante También De que dejamos Improvincias marítimas Hascuña 88 Nada Toulouse Lo veo bien Así es Fronterizo Y tal También Me da oro Un montón de oro Vale Tanto oro No me da Vamos a esperar Que pase un mes más Pues a batalla Allí Me voy a perder Y No No me lo dan Bueno Así lo veo bien Castilla Bueno La conquista castellana De Verno Hemos perdido 14.400 hombres Y ellos 14.000 en esta guerra Bueno Pero hemos ganado Que es lo importante Vale Vamos ahora Hacia Marruecos Tu divíete Tu 20 Por acá Vale Y teníamos barcos De transporte ¿Verdad? Vale Vamos a juntar Toda la flota Vale Que me faltaba Un barco Y Toulouse ¿Qué tal nos llevamos Con ellos? ¿Rolle Basalización? No No, no, no No querrían Basalización Bueno Le podemos dar Alianza temporalmente No 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 vamos a hacerlo De hecho Vamos a cancelar Relaciones con el Papa Porque estamos Perdiendo puntos Ahí está Y bueno Tenemos A Toulouse Abajo Que es bastante Potente En proporción Y Portugal Anuncia a Francia Como rival Madre mía Está bien que le queden palos A Francia Y Marruecos No se irá sediando Vale Le van a tener que caer Tortas Por narices Vale Vamos a separar De aquí Las caracas Que serán Para las misiones De exploración Francia a Sevilla La mítica Torre del Oro Y tenemos 10 de transporte Y 10 galeras ¿Son suficientes? Pues va a ser que sí Porque el límite No es más alto Pero bueno Como confiamos En nuestros aliados ¿Cuánto queda Para que le podamos Declarar la guerra A Marruecos? Pues que el tema Es que está aliado Con los otomanos Quizá no necesitemos Más barcos Es de enero Tenemos el edificio Del límite naval No, ¿no? De hecho Ni siquiera tenemos Los puertos Ah, que los puertos Ahora dan Marineros locales Lo que interesa Es esto Que es la tecnología Diplomática 6 Que no está tan lejos De hecho Esto era En 16 de mayo Vale Vamos a poner el foco En el En la tecnología Diplomática Necesito tener un heredero Le haríamos Casarnos Ahí está Vale Y sí Porque estamos Muy en legitimidad Vamos a ver Casarnos con Portugal Que es lo más Típico Yo creo No, estamos casados Ya pues Con Toulouse Quizá ¿Con quién tenemos Relaciones? Eso se veía Por aquí No lo estoy viendo Ahora Tío A ver Aquí Austria Aragón Pues Austria No No es dramático No real Ahí está María Josefa 423 Es nuestra reina Consorte Qué guay Es Habsburgo ¿No? Qué guay Tío Molaría Que saliese Lo de Carlos V Aquí también No está el mod No tengo el mod Puesto Pero bueno Es la idea Ahí siguen peleando Madre mía Palizona Francia Bueno Ahora le podrá asediar Todo a esta gente Vale Entonces Vosotros venimos A Gibraltar Y el tema es Conquistar Melilla y Tanger Y lo tirar Hacia el sur Vale Tendré que cancelarlos Cuando tiros a Francia Vamos a pillar Sobre todo Las dos primeras ideas Luego ya iremos Priorizando La tecnología naval También Claro que es que La paz también Cuesta Tecnología Entonces Estamos por nosotros Mismos En el ranking 9 Y nos sacan Ya los otomanos Ventaja Es que es increíble El poder otomano Ya sabéis Y nos vamos a meter Con ellos Lo cual es un poco Jugarse ¿No? Tendría que tener Más barcos Más galeras No me da mucha confianza Total Estos no van a pelear Todavía Tal vez Deberíamos sacar Un Un almirante Vamos a meterlo Todo aquí Porque atacaremos A Ofe A principios de mes Es que este es el truco Chicos O sea Atacad siempre El primer día Del mes ¿Por qué? Porque les vamos a pillar Con la moral baja Vale Van a cubrir los otomanos Pero Trenzen no Lo cual Que no venga Trenzen La verdad Que es una buena ayuda Así que Vale Pues por Garf No tengo el Tanger Así aquí Por Tanger Que venga Portugal Vale Le daremos un favor Pero bueno Sus barcos nos van a ayudar Ahora atacamos Con todo aquí Creo que ni siquiera Hará falta Entonces ¿Tú que son 8? No Este que son 10 Vamos 2 aquí 3 aquí Y con estos 5 Atacamos Vale Nos han cancelado Los condoteros Portugal Pero bueno Como viene la guerra Ahí les hemos pillado Bajos de moral Como veis Vamos a bajar Ya la velocidad Que llevamos un montón De tiempo jugando Súper rápido Tampoco hace falta Debería desaparecer Ese ejército Ahí está Batalla F 9000 y 3000 Les hemos Les hemos Hecho perder Y bueno Todas las tropas Que deben quedar Deben ser otomanas Así que Ah Tanger Tiene fuerte Vale Vale Este cual está El de asedio Vale Ahí va Nos sobran Dos aquí Se van aquí ¿Y cuántos me pide Para asediar? 6 Vale Vamos a meter 6 No vamos a meter A todo el mundo Para evitar Perder el máximo Manpower posible Porque es que Si no Tenemos problemas Vale Ahora el tema Es que no vengan Los otomanos Porque lo que es Probable que vengan Es a la zona Italiana Por lo tanto Creo que vamos A ponerlos a patrullar Si es que existe La función Que creo que sí Evadir flotas Enemigas No Prote Cazar las flotas Enemigas En una región A ver Esto no lo he hecho nunca A mí me hace Esto en los otomanos Mira Tiene menos galeras Vale Pues hay que ir a por ellos Deberíamos Creo que voy a por un almirante Es que no me fío Si Vamos a hacerlo Que sea un Pocotruño No De hecho ha salido Mediadamente bueno Ah En el mediterráneo Vale Pues lo ponemos así Directamente Y debería empezar A cazar Deberían empezar A cazar flotas Vale Ha caído Melilla Perfecto Vamos a Garb Y estos deberían estar Ya cazando flotas No Otomanas Si Atrazo Una ruta Esperemos Que en algún momento Aparezca una batalla Vale Y cuando tendremos El segundo rasgo En cinco años Vale Puede ser aleatorio Entiendo Es que Mi duda Es si El primero Afecta lo que puede salir En los siguientes ¿No? En plan Este hombre sería Rollo navegante Y tal Entonces lo que hace O deja de hacer Afecta de un modo O sea Sus primeros rasgos Afectan a los siguientes Eso es lo que me pregunto Vamos a ir asediendo Cosillas No me deja asediar más Vale Está bien Y quiero encontrar La flota otomana Macho Nápoles podría crear Reclamaciones En Italia No No está haciendo nada Y Aragón tampoco ¿No? Bueno Ha creado A los ingleses A ver Que paz van a dar Los austriacos Tengo curiosidad Regalo Bosnia le envió Un regalo De 30 A Portugal Holanda Nos estaba Creando reclamaciones De algún modo Marruecos Le podemos quitar esto Ojo Que tiene aquí 14k Ahí De hecho Veríamos Ahora que lo pienso Vale Carlos primero de Austria Es el de emperador Bloquear Tanger Pero Prefiero dar primero Con la flota De esta gente Mira que aquí está Mira 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 Va a cambiar Si No Vamos a intentar perseguirla Aunque sea manualmente Ya que creo que nos va a intentar Bloquear o algo Un Matrimonio estratégico Un Matrimonio estratégico Un Matrimonio estratégico A ver A ver A ver A ver A ver A mola ¿No? Como está Te dice que como está Creciendo Francia Hemos hecho un matrimonio estratégico Puede ser que llevase a lo de A lo de Carlos V Pero No me interesa un heredero tan malo ¿Sabéis? ¿A ver a dónde van? 10 de agosto Llevan Se quedan quietos Por ellos Se mueven El 15 de agosto Y nosotros llegamos El 15 Creo que les pillamos Vale Les hemos pillado Nosotros tenemos un planizador Tenemos Uno menos de moral Tenemos Un barco más Y tenemos Carracas Deberíamos ganar Creo que vamos ganando Hemos conseguido Algunos barcos Que nos han debido Venir a ayudar Señor Rodrigo de Luna Y hemos ganado Perfecto Vale Pues Les hemos infligido Una derrota Pues vamos A bloquear Ostras Que nos han atacado No me he fijado Vale Pero nos han Venido a ayudar Portugal Así que está bien Ven aquí a Gibraltar Aquí no están atacando En montañas Lo cual debería suponer Para ellos Un poquito Un destrozo Vale Madreburgo Es nu Ahora un elector Y aquí parece que ganamos Igualmente Garf Se han retirado Es que aquí teníamos Dos K O sea que Ahí Le hemos llegado bastante Vale Ganamos En FED también Una victoria Muy Pequeña De todos modos Vamos a poner Estos hombres en Garf Por si acaso Nos la vuelven a liar Y ojo Aquí hay 30k De algo No quiero perder Demasiado manpower En esta guerra Un segundín Quiero ver cuánto llevo Uy 30 minutazos Ya Vale Pues Vamos a ir Para el top Es que me alargo Enseguida Tío Es un vicio Esto increíble En fin Pues nada Muchas gracias Por llegar hasta aquí Como siempre Tenéis el twitter Y el facebook En la descripción Traction00 Y podéis adquirir El DLC Y el juego original De forma más barata Con el enlace A instant gaming En la descripción Muchas gracias Por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.